En el video anterior hablé sobre las camisetas más feas del fútbol, en mi opinión, y hoy te mostraré las camisetas más lindas de este deporte. Ahora sin más, comenzamos. La selección de México en el mundial del 98 deslumbró a todos con esta exótica y hermosa camiseta de la piedra del sol o calendario azteca, dando fidelidad a su propia cultura y enseñándole al mundo, por su originalidad y belleza merece estar en este video. Esta es una de mis favoritas. Bueno, Alemania nunca saca camisetas feas, pero esta es muy colorida, buen diseño, además es con la que fue campeona en el mundial de Italia 90, y eso la convierte en una de las más queridas por los germanos. Saliendo un rato de las elecciones, esta camiseta de la América de México en la temporada 95 me mola bastante, con un amarillo hermoso que combina muy bien con los diamantes rojos y azules que Adidas implementó por aquellos tiempos. En la temporada 2020-2021, Inter de Milán quiso utilizar este modelo en su camiseta suplente, muy colorido por siempre. Me gusta mucho. Eso sí, el cuadro negro churro no pudo presumirlo en la liga italiana, ya que el reglamento del calcio estableció que ningún elemento del uniforme puede contener más de tres colores, independiente de los utilizados por las letras de número o jugador. Claramente se incumplió esta norma y solo podía utilizarla en la Copa Italia y en competiciones europeas. Y bueno, más que una camiseta de fútbol parecía una polera de running. Esta también me gusta mucho. La selección de Bután, una de las selecciones más desconocidas y más débiles del mundo, en 2016 se lució con este modelo de dragón, al igual que en su bandera. Y participó con este en las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018. Lamentablemente las fotos no hacen justicia de lo que realmente es. ¿Y cómo dejar afuera la camiseta suplente de la selección de Francia del año 2006? La que utilizó en el Mundial de aquel año, con la que Sissou se lució frente a España, Brasil y Portugal, llevando a Francia a la final. Ah, y con la misma que le dio el cabezazo a Materazzi. Y siendo un poco chauvinista, o patriota mejor dicho, mención rápida en la camiseta de Chile durante el Mundial de Brasil 2014 y en la Copa América 2015, con la que logramos nuestro primer trofeo. Qué linda, ¿no? Y estas son algunas de las camisetas más bellas del fútbol. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartir el vídeo y suscríbete. Ahora cuéntame, ¿qué camiseta debió haber aparecido en este vídeo? Déjalo en los comentarios. Nos vemos pronto y un abrazo de gol.